Los cantantes Belinda, Ricardo Montaner y Agir y Lupillo Rivera son los coaches del programa de televisión, La Voz que sé. Estrenará este mes sin fecha confirmada. Durante la presentación de los coaches, en las instalaciones de Azteca Novelas, Alberto Ciurana. Director General de Contenido y Distribución de TV Azteca agradeció que todos aceptaran la invitación de participar en la primera edición que se llevará a cabo en dicha televisora. A Agir, en específico, le dijo, con emoción te digo, bienvenido. De regreso a tu casa, explicó que la escenografía aún está en proceso de construcción y adelantó que la transmisión será Distinta a lo que México está acostumbrado, una primera parte se estará transmitiendo los martes y miércoles, a partir de las 7 y 30 de la mañana de la noche. Después, martes, miércoles y jueves. Esta será la forma en que La Voz se presentará durante tres horas en cada una de sus emisiones. Respecto al conductor o conductora de La Voz, Alberto Ciurana informó que darán a conocer el nombre durante la transmisión del programa Ventaneando, de este lunes. Trascendió que será Jimena Pérez, La Choco o Cabe. Destacar que los coaches no concedieron entrevistas ni participaron en conferencia para la prensa. Será la primera vez que el formato de La Voz se realizará en televisión azteca tras siete ediciones bajo el nombre de La Voz. México, que propuso la señal de Televisa desde 2011 a 2018. ¡Suscríbete al canal!